Bueno, hoy ha comenzado el campeonato de confraternidad docente del Distrito Educativo de Cercado, donde participan todas las unidades educativas agrupadas en diferentes núcleos. Es un evento deportivo de integración, cuyo objetivo principal es pasar momentos de sano esparcimiento y practicar el deporte en sus diferentes disciplinas. Se organiza el Sindicato Distrital de la provincia de Cercado y este año el anfitrión es el Núcleo Educativo San Andrés. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer en especial al subgobernador, que es el que nos está apoyando con todos los premios, y estamos muy agradecidos todos los profesores con el subgobernador Alfonso Lema. Son seis equipos en todas las disciplinas, básquet, voleibol, fútbol, varones y las mujeres en básquet, futsal y voleibol. Este evento va a durar hasta el día sábado. Yo le considero que ha sido un éxito esta inauguración, porque hemos contado con las autoridades de la subgobernación, en este caso la provincia de Cercado, y agradecerles a ellos por estos premios que los estamos viendo y presenciando.